Lo que antes se fundamentó en sospechas, ahora se confirma y la consorte lo sabe. En su cuarta entrega, la serie Los Borbones, que transmiten cada domingo la sexta y a tres player, llega al punto más álgido de la historia de la familia real, con la llegada de la reina Leticia al núcleo duro de Zarzuela. Y, bajo este espectro, también trascienden otros temas de los que hasta el momento se abordaba de forma superficial y bajo el aura de las conjeturas, confirmada quedó la tirantez existente entre la monarca actual y su suegro, quien la consideraba altiva, ambiciosa y con mucho carácter. La cara del emérito durante toda la ceremonia nupcial en la Catedral de la Almudena, denotaba su espanto al ver al futuro rey de España desposar a una mujer que representaba la total antítesis de todo lo que representa, para él, una consorte perfecta. Pero la narrativa de la docuserie trasciende lo conocido y aborda una de las grandes interrogantes que rodean a la reina Leticia. ¿Ha sido una mujer empoderada o insegura? ¿Han habido o no procedimientos estéticos más allá de su innegable rinoplastia? Se habla de rinoplastia, bichectomía, blefaroplastia, botox, ácido hialurónico, entre otros, además de haber estado en el foco de las críticas por su delgadez, algo que llevó a la Casa Real a tener que desmentir a golpe de comunicado. Con información de es a juicio de la periodista Carmen Enríquez, lo que habría impulsado a la reina Leticia a someterse a todos estos cambios invasivos de su anatomía facial estaba sencillamente motivado a su exposición de alto perfil mediático. Consciente de que su imagen era analizada a detalle, sintió la necesidad de perfeccionar su rostro y ejercitarse, a fin de sentirse conforme con su apariencia frente a las cámaras. Pero, a juicio de quienes la conocen en las distancias cortas, ¿cuál ha sido el rasgo más característico que ha perdido la reina Leticia con el paso de los años? A juicio de Sagrario Ruiz de Apodaca, amiga de la soberana, su naturalidad quedó atrás desde aquellos días cuando el Déjame Terminar que lanzó a su entonces prometido acaparó titulares. Sin embargo, poco a poco, esa Leticia espontánea y fresca comienza a resurgir después de tantos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!